Música Esta noche nos encontramos con los negociantes Nada más y menos, Cero Juniors y Demonio Infernal Y que más, yo en Aguadahara, te topas con yo un líder No? Me he topado con yo un líder, se respeta su trayectoria Pero hoy la dura más complicada, somos los negociantes más traumados Oye, nada más y menos, vemos que Hay un contrincante y más un compañero Que no se acopla con ustedes, no? Es lo que decimos, mira, si vas a venir a jugar a las luchitas Y darte la mano y si a tu compañero no le vas a pegar Entonces mejor no te sube hacer rin La lucha libre es para aventarle huevos al contrario Entonces si el compañero no le va a hacer, mejor que no se comprometa A venir a un evento Oye, opinión sobre los contrincantes que tenían Enfrente de ustedes, un Brian Villa, un John Lider Y que más, un Ricky Marvin, no? Creo que son luchadores de mucha experiencia, pero creo que hoy La dura más complicada, los agentes más buscados Somos los negociantes traumados Yo creo que la gente hoy sabe quién es el negocio, no? Oye, llegan a pequeños guerreros, no? Difunto y también el mismo vivo, no? Eh, lejos de los elementos con los que nos vamos a enfrentar el día 13 Me parece? Si Es apoyar al pequeño amigo Es la función a beneficio Es la función en ayuda a una persona que realmente lo necesita Y ahí es donde nosotros decimos que sin nuestro trabajo Ahí sí lo damos y lo regalamos Porque es alguien de verdad o no Oye, su opinión sobre los negociantes Creo que ha dado mucho de que hablar últimamente Y que creo que todos luchadores Estamos viendo que todos quieren enfrentarnos, no? Claro, claro, nadie nos daba un voto de confianza Nos llaman antiprofesionales Nos llaman berrinchudos Nos llaman estrellas Nos llaman como quieran Simplemente somos la zona más complicada de la industria Y les gusta o no, les parece o no Del infierno de la vecindad Todo bien, dominando, no? El negocio más traumado, ya lo he visto el día de hoy Sí, sí, sí Eh, las respuestas de la gente Pero pues del infierno de la vecindad El negocio traumado, cabrón Muchísimas gracias Les deseamos sus palabras Bienvenidos a Guadalajara Gracias, cabrón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!